Miércoles 10 de noviembre, bienvenida en Express. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Basílica de Guadalupe permanecerá abierta en las celebraciones a la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de diciembre. Adelantó que dialogará con las autoridades de la Iglesia Católica para aplicar un protocolo especial a los visitantes. Los papás de niños con cáncer anunciaron bloqueos del Aeropuerto Internacional Capitalino cada martes, esto debido a que aún no se resuelve el desabasto de medicamentos para tratamientos oncológicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer propuso a la ONU un plan de ayuda a los pobres pagado por contribuciones voluntarias por las mil personas más ricas del planeta. Este plan al que llamó el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar podría recaudar un billón de dólares al año. Estados Unidos retrasó el regreso tripulado a la Luna para el 2025 debido a retos legales y al COVID-19. Espera hacerlo antes de que China llegue al satélite, así lo indicó el administrador de la NASA, Bill Nelson. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que esta semana comenzó la inmunización de niños de 2 a 11 años contra la COVID-19 con la vacuna Soberana 2 elaborada por Cuba. Autoridades caribeñas han informado que las vacunas Soberana 2, Soberana Plus y Abdala tienen eficacia arriba del 90%. La comisión de la Cámara de Representantes que estudia el asalto el Capitolio del pasado 6 de enero, citó a declarar a 10 altos funcionarios de la Casa Blanca de la administración de Donald Trump, entre ellos la que fuera la secretaria de prensa Kayleigh McNenny y el director de personal John McIntyre. La activista pakistaní y ganadora del premio Nobel de la Paz Malala se casó y ella misma fue quien lo anunció en su cuenta de Instagram. El evento se llevó a cabo en una ceremonia pequeña en su casa de Birmingham, Reino Unido. Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek, Jeremy Irons y Jared Leto acudieron a la premier de la película House of Gucci llevada a cabo en Londres. La cinta llegará a los cines el próximo 24 de noviembre. Stonehengexpress ya te informaste así de rapidito, si quieres más noticias no se te olvide descargar el podcast que tenemos disponible en Spotify. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.